Pues les voy a preguntar algo. Díganme, si ustedes piensan que yo estoy enseñando mucha pierna hoy. ¡No! ¡No lo aguantes! Miren, a ver, ¿ustedes creen que yo estoy enseñando mucha pierna? ¡No! ¡Qué preciosa! Está muy corto el vestido. ¡No! ¿Saben por qué yo le pregunto? ¿Por qué? Porque ustedes saben que todas las semanas, ustedes son los que siempre me ayudan a elegir el vestido que me pongo. Entonces, esta semana yo les pregunté a ustedes si yo me ponía este vestido que tengo corto u otro que es más largo. Les voy a mostrar la foto para que ustedes me digan, ¿verdad? ¿Cuál ustedes eligieron? Entonces, ahí lo están viendo, ¿verdad? La María de la gente dice que... Entonces, ¿qué sucede? Que hubo personas que me criticaron y dijeron que este vestido, que fue el que elegí, que estaba demasiado corto. No, María, no. De hecho, hubo alguien que dijo, María, después de los 30 años, como dice Carolina Herrera, la famosa diseñadora, dice, después de los 30 años, las mujeres no deben usar los vestidos tan cortos. Así que yo lo que le quiero preguntar a ustedes, si ustedes piensan que este vestido ya no es apto y apropiado para una mujer con mi madurez. Díganme ustedes. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que me digan, le voy a dar la vueltecita, pero yo lo quiero que ustedes me digan, bueno, ¿qué ustedes piensan? ¿Que esto está demasiado corto este vestido? No, María, ¿qué es eso? Son rumores, son rumores. ¿En serio? No, María. ¿Qué dice la gente ya? Se está muy corto el vestido. Mira, Elizabeth Changblanco dice, te ves hermosa, ese fucsio está espectacular, todo el mundo te lo está chuleando. Mira, aquí dice Carolina, ya quisiera yo esas piernas para un fin de semana. O sea, María, te ves hermosa. Gracias. No le hagas caso. Bueno, para los que se acaban de conectar, este fue el vestido que yo elegí, ustedes me ayudaron, pero hay gente que dice que este vestido está muy corto, que mujeres después de los 30 años no se supone que se pongan un vestido como esta. ¡Bum! ¿Qué opinas? María, María. ¡Qué alegría! ¡Ademán, qué adelante! Mira, ahí está tomando la puerta nuestra queridísima María Suárez. ¡Ven, que nos sirva, nosotros dejamos para eso, para servirnos a las mujeres. Este es un cantante favorito, que es el mío también. Se llama... ¡Ay! ¡Ay! ¡Veremos el mañana! María. ¡Si estaremos juntos! Este programa, amigos, es Sin Pelos en la Lengua. Créeme que las nalgas se me están yendo ya de tanto que he quebrado. Nunca las nalgas son las mismas. Hay gente que sí quiere volver a los 20. Vamos a hacerlo. Bueno, pero no sé cómo van a lograr volver a los 20. Todavía no se ha creado. Eso se llama masturbación mental. Yo no sé qué es lo que tiene este sofá, pero la gente se sienta aquí y abre su corazón. No soy nadie diferente a lo que la gente piensa. Soy una nena de campo. ¡Ay, no sé la gente adora! Le puse a la tarea de conseguirles pretendientes. ¡Los solteros! ¿Quién es más propenso a levantarse de mal humor? ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!